Bueno, hoy es lunes y estoy aquí con mi niñita hermosa, mi navita, y ella se está comiendo una hamburguesa vegetariana. Y estoy con mi tía hermosa, la Jime, que la acompañé al iridiólogo. Y estamos comiendo. ¿Por qué no habíamos comido? Porque me fui a hacer exámenes de sangre de orina y estaba en ayunas. Y sigo en ayunas porque aún no como y son las 2 y cuarto de la tarde. Ahora voy a comer. Estamos en Los Andes, en el Ranconto. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Oye, he pasado un susto con el gato, no se pueden imaginar. Miren, sí, ando en camisa a dormir. Oye, estoy súper resfriado. Hoy, de verdad, estoy media de ilustra. Me resfrié. Vicente llegó resfriado de España. Pero resfriado, normal. No COVID. Y, de hecho, lo hicieron el PCR en el aeropuerto y todo bien. Está trabajando él. Y me pegó el resfriado. Bueno. De hecho, esta semana me toca la cuarta dosis, pero no me la voy a colocar. Porque así, resfriado, no. Me voy a colocar, me tengo que colocar la influenza también, la de la influenza. Me la voy a colocar. Antes no me la colocaba, pero no sé. Prefiero ya colocarme todas las vacunas, no importa. Bueno. Bueno, me levanté y me puse a barrer afuera. Después me voy a duchar. Y me puse, porque ahora pasa la basura. Y comienzo a sacar la basura. Y unas cajas que tenía, dije, las voy a sacar para que se las lleven. Y ya, ten barritos. Y guardé bien, saqué las basuras del baño. Y todas las basuras. Y traje el tarro para adelante, pero sin sacarlo. Y las cajas. Entonces, como eran dos cosas, dije, voy a sacar primero las cajas. Y abro la puerta. En un segundo abro la puerta. Y el pinky, el blanco, el grande, hace un salto por encima de la caja. Y se tira al medio de la calle, chiquilla. Al medio de la calle. Y yo, un solo grito así, pinky. Ustedes saben cómo son los gatos para mí. Son mis hijos. Y se tira para afuera, al medio de la calle. Y venía un auto y yo me tiro a agarrar al gato. O sea, a intentar, no a agarrar al gato. La verdad, a intentar que el auto no pasara o frenara o hiciera algo. Ni lo pensé, ni un segundo, en tirarme a agarrar al gato. Salvar al gato. Aunque, de verdad, corrí riesgo que me atropellaran a mí antes que al gato. Gracias a Dios que el auto venía muy despacito. Yo creo que vendría a unos 50. Porque igual mi calle es estrechita. Pero hay veces que pasan rápido. Y el gato de miércoles, porque por eso es otra cosa. Se giró y se metió a la casa del lado. Y yo me tiré. Iba con zapatillas a levantar, chiquilla. Y que una zapatilla quedó en medio de la calle. Y que con una zapatilla se me salieron. Y agarré al gato la cola. Porque el pinky, si se me va más adentro, no lo puedo pillar. Porque es porfiado. Bueno, y en ese minuto agarro al pinky de acá. Lo alcancé a agarrar. Y veo de reojos que se está escapando el sol. Así como asomándose a la puerta. Y el sol, el amarillo, es más obediente. Un poco, por lo menos. Y yo le grito, ¡SOL! ¡Éntrate! Y esa es la cabeza para atrás. Pero, y la puerta abierta. Y yo, en esos segundos que la Gretel no se escapa. Porque la Gretel, igual que el pinky, se me escapa. Y capaz que se me va. ¡Ay, Dios mío! Agarré al gato, me metí, sopla. ¡Qué susto! Lo reté. Pero claro, que se haga con retarse. Al final el gato es, actúa por instinto y curiosidad. Pero de todas maneras, la Scarlett me dijo. Mamá, cuando vayan a sacar la basura, que los gatos no estén afuera. Y es verdad. Error mío. Porque ya varias veces ha pasado que cualquiera de los tres ha visto un poquito abierto. Y le lleva la curiosidad a la calle de saber qué es lo que hay afuera. Pero no, hay mucho peligro. Así que la próxima vez que saque la basura, ya directamente, los tres gatos adentro, cierro las puertas y ahí saco la basura con tranquilidad. Pero qué susto. Y la rubia mirando así como, ¿qué está pasando? Bueno, eso chiquilla. Hoy día he decidido, tengo comida de ayer. Tengo un poco desordenada toda la casa, la verdad. Así, tampoco tanto, pero desordenada sí. Porque ayer no estuve en todo el día y el fin de semana, salvo el domingo, que estuve editando y cosas así. Así que, bueno. Lo que quiero hacer ahora, me voy a duchar y voy a arreglar el closet definitivamente. Porque tengo el despelote, saqué toda la ropa y tengo que separar en maleta y cosas. Así que voy a ordenar el closet, porque realmente tengo el despelote. Y guardar y dejar ropa más ya de otoño e invierno, aunque hayan días que haya calor aún. Se quedan ahí unas poleritas, pero el calor dura unas horas durante, no sé, entre la una y las cuatro de la tarde. Y después ya se pone fresco. Así que, eso, eso voy a hacer y voy a limpiar bien mi pieza. Eso, chiquilla. Uy, que qué asustada. Bueno. Ay, yo sé que me van a decir, chuta, es que no, no diste tirarte. Pero son cosas que uno actúa por instinto y... Para mí los gatos son como mis hijos y yo tengo que protegerlos. Como protegería a mis tres hijas, tengo que proteger a mis gatos. Ya, nos vemos más rato. Bueno, chiquillas, oye, todavía ando con bata, estoy vestida, o sea, no, estoy encremada. Y para abajo ando con un pantalón de buzo o chándal, como lo conozcan. Porque a las cinco y media tengo ahora con la doctora, que es la doctora de Medicina General. Y me llegaron algunos de los resultados de los exámenes que me hice ayer, pero no todos. Entonces, voy a llevarles eso. Y para que vea cómo está. Y bueno, que me diga cómo va todo. ¿Qué les voy a decir? Ya me arreglé los ojitos. Oh, me voy a rozar. Me puse mi crema. Estoy ocupando en estos días la cicatricureza con color. Estos últimos días. Y todavía no me peino, no me plancho el pelo. Pero les quería comentar que ustedes vieron que Jessy y su marido de la familia del canal Los Pavetti me mandaron unos regalitos. Fueron súper, súper lindos conmigo y me enviaron unos regalitos. Ah, aquí está el nombre de su página. Jess Organic Natural. Se los voy a dejar escrito aquí. Y ella tiene una página donde vende estos productos. Productos de cosmética. Y de lo que ella me envió, lo único que hasta ahora estoy ocupando, de momento, porque ya tengo, tengo que gastar lo que tengo antes de ocupar algo nuevo. Pero estoy ocupando este, que se llama Spray Thermoprotector de Mango. Cabello sedoso protegido del calor. No es testeado en animales. Bueno, quiero decirles que me ha gustado muchísimo. Ya es, tres veces lo he ocupado y está, huele delicioso. Te deja el pelo súper rico, súper suave. Me encanta, así que se los recomiendo muchísimo. Y ahí está la página Jess Organic Natural, por si quieren visitar. Me parece que tiene página web y también por Instagram. Sí, tiene página web. Aquí está, mira. Se los voy a dejar ahora escrito ahí abajo. www.jessiorganicnatural.cl Y ahí ustedes pueden comprar si es que quieren o ver todo lo que ellos tengan. Lo que pasa es que como lo estoy probando y está bastante rico. Y tiene un olor exquisito y te deja el pelo así como muy suavecito. Si te lo quieres planchar o secar, lo que sea. Te les recomiendo este. No tengo idea su valor, no sé, no tengo idea. Pero pueden entrar a esa página y ver. Bueno, eso. Dicho eso, lo otro que les quería comentar. Bueno, todavía no me he visto porque todavía, según yo, voy a arreglar el closet. Pero yo creo que voy a poder arreglarlo a media un poquito, nada más. Perdí tiempo porque me puse a sacar cosas de un mueble de arriba. Y se me hace un lío porque tengo cosas ahí. Tengo los platos por lavar y quiero avanzar arriba. Y tengo ahora, mira, van a ser las tres y en una hora y media más ya voy a tener que salir. Entonces no voy a cansar de hacer mucho, la verdad. Pero bueno. Y aparte tengo que pasar, aparte de la doctora, tengo que pasar a comprarle comida a la rubia. Y bueno, quería comentarles y contarles que hace como menos de un mes, oye, menos de un mes, me compré unas cositas en AliExpress chiquititas. Me salieron, no sé, todo 10 mil pesos. Y decía que me llegaban como en mayo o algo así. Y me llegaron, se fueron como tres semanas. Así que vamos a verlos juntos. Son, bueno, ahora les voy a mostrar. Vamos a ver. Set de aros, miren. Están súper bonitos. Varios sets. Compré para mí y para regalarles a mi tía Jimena. Y estos precisos, creo que parece que estos son para mi tía. Me parece que estos precisos son para ella. Porque ella, por un motivo muy especial, le fascinan y le encantan las mariposas. Entonces, me parece que... Bueno, total, cuando la Jimena vea este video, yo ya se los habré regalado. Porque seguramente las voy a intentar ver hoy, cuando vaya a la doctora, y se los pasaré. Uy, tengo que pedirle una hora, no se me vaya a olvidar. Miren, a ver si lo pueden ver. Miren que son bonitos. Estos son diferentes mariposas. Estos son como rosaditos. Así como nacarados. Estos son así doraditos. Estos son más gorditos. Estos son negras. Y estos también son doraditos. Y estos se los voy a dar a ella, porque a ella le gustan mucho las mariposas. Por un motivo muy especial para ella, ella ama las mariposas. Así que decidí que le iba a regalar esto a ella. Se los pedí para ella. Miren, estos son los otros aritos. No sé si lo pueden ver. Miren. Son, miren. No sé si lo pueden ver. Son unos alfileres. ¿Lo ven? Qué choros. Miren. Son alfileres, de verdad. ¿Cómo se verá eso puesto? Y miren, estos son así unas cadenitas. Estas son como unas argollas, pero así. Esas son estrellitas, pero yo creo que quedan así colgando. Y esto. Ah, estas son estrellitas. Y estas también son estrellitas más chicas. Y estos son corazones. ¿Ven? Qué bonito. Bueno, este lo compré para mí. Este venía más surtidito. Perdón el ruido en la calle. Tengo la puerta abierta. Me quinto un poco de luz. Estas son mariposas negras. Estas son colgantes. Estas son como argolla con una mariposa. Qué bonito. ¿Cierto? Está bonito. Miren. Estas son dos argollas. Pero no están cerradas ahí. Son como dos tubitos. Y miren esto. Así. Son como... Son plásticos. Yo creo. No sé de qué material. Pero está bonito el color. Estos son parecidos a esos otros. Sí, pero estos son más gruesos. Miren eso. Qué bonito. Y estas maripositas ahí. Qué bonito. Están ahí amarraditos. ¿No ven? Están bonitos. Y por último estos. Que estos son grandotes. Oye, ¿me vienen tres de estos? Sí. No me di cuenta de este detalle. A ver. ¿Serán diferentes o...? Pareciera que son diferentes porque... Sí, estos son más grandes. Estos son más chicos y estos son medianos. Pero son muy parecidos. Bueno, miren. Yo creo que hoy día me voy a poner un par. Miren. No de estos porque estos son muy grandes. Pero de los otros. Miren qué bonito. Estos son así. ¿Ven? Estos son así. Y estos son... Estos son grandes. La verdad es que yo no suelo usar así. Tan gordos. Tan grandes. Pero para una cosa de noche. Yo sí me los pondría. Miren estos chiquititos. Qué bonito. A ver si se enfoca la porquería. Esos son... ¿Esto qué son? Son como medias argollas. Y estos son, pues, pelotitas. Así que... Aquí están todos mis aritos que me compré. También bonitos. ¿Les gustan? Hoy sabéis que... Si queréis, me he pasado algo muy divertido. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. Ya, pero esto es como una... 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 Infidencia. No, pero es que es divertido. ¿No les ha pasado a ustedes que... Están así como muy apresuradas por entrar al baño? Pero así, urgías totales. Por entrar al baño, hacer pipí. Así corriendo, corriendo, corriendo. Entras al baño. Te sientas. Y cuando ya estás... Ahí en el baño sentada. Te das cuenta que no hay papeles en el baño. ¿No les ha pasado eso? Y empiezas a mirar. A mirar, ¿de dónde hay más papel? Intentas abrir el mueblecito y no queda más papel y no queda más papel. Bueno, a mí me pasó eso. Y Vicente estaba durmiendo siesta. Y a veces yo normalmente entro con el celular y me muero. Pero ahora iba de entrar y salía. Y... Y tuve... Y me tuve que quedar ahí. Como 20 minutos dentro del baño. Esperando que Vicente despertara en la siesta. Bajara. Y decirle, amor... Porque yo estaba en el baño abajo y él está durmiendo arriba. Ahí al fondo. Zeta. No escucha. Con la puerta cerrada. Amor... Cuando me iba bajando. Para que me fuera a buscar un papel higiénico. ¿No les ha pasado eso? Díganme la verdad. ¿Les ha pasado entrar al baño? Así que... Yo siempre mantengo dos papeles higiénicos. Pero mira. Me pasó. Mírale. Será que les estoy contando? Pero es que son divertidas. Ya. Me voy a ir arriba. A ver si logro hacer algo. Luego me voy a planchar el pelito. Ya me eché esto. Que se los recomendé. Y si se los recomiendo es porque yo creo... Yo lo considero que está rico. De hecho. Cuando se me acabe. Creo que le encargaré otro más a la Jessy. Así que eso. Y ahí voy a ver que arito me voy a colocar. Y ahí les muestro el outfit que voy a llevar. Ah, el outfit. No, pero que me voy a colocar. Así que eso chiquitas. Las ve. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Chiquillas y chiquillos. Si alguno me ve. No sé si este va a ser un primer clip de un nuevo vlog. O está dentro de otro vlog. La verdad. Porque les grabo muchos vlogs chiquititos. Todos los días. Entonces después les voy armando. ¿Ya? Pero bueno. Si se pierden de alguna cosa. No entienden algo. Tienen que ir a otro vlog anteriores. Para poder entender. ¿Ya? Miren. Se me ocurrió. A última hora. Ni siquiera tomé desayuno nada. De hacer ñoqui. Para mí y para Vicente. Nomás. Porque estamos los dos. Él está trabajando. Así que. Puse a hornear. Puse. Quise las papas horneaditas. Y ahora. Estoy preparando la carne. En la. Esa es la marca de la olla. Porque siempre me están preguntando. Instant Pot. Esta es la Instant Pot de 60. Porque hay de 40. De 60 y de 80. La de 40 es como para. Tres personas parece. O algo así. Miren. Ahí está la carne. Y le puse. Un tarro de este. Que es pomodorini. Que es tomate. Tomate cherry. O tomate chiquitito. Y estoy haciendo la carne. Y ahora voy a hacerlo. Porque Vicente ha llegado como un cuarto para las dos. Y son un cuarto para la una. Así que. Voy a ponerla aquí a presión alta. Y me voy a poner a hacer los ñoques rápidamente. A calentar el agua. Y hacerlos. Porque. De verdad. Y después de hoy día tengo que. Sí o sí. Ordenar mi pieza. Quiero cambiar el cubre cama uno más grueso. Yo creo que esto ya se los he dicho no sé cuántas veces. Porque todavía no lo hago. Porque ayer no tuve tiempo. Tuve que ir a la doctora. No sé si les dije. Creo que no. Llevé todos los exámenes. Efectivamente. Sí tengo una infección urinaria. Pero. Nada. Nada muy complejo. La doctora me dio antibióticos. Y tengo que tomar permanentemente. Porque yo soy muy propensa a eso. A tomar permanentemente cranberries. Y estos tienen probióticos y prebióticos. Y tengo que tomar antibióticos por siete días. Y. Pero todos los demás exámenes. Salvo el de orina por supuesto. Pero todos los demás. Del hígado. Riñones. Colesterol. No sé. Un montón de exámenes de sangre. Que eran. Me sacaron como cinco frascos. Salieron súper súper bien. La doctora me dijo que estaban pero. Impecables. Que me dijo. Tienes un colesterol envidiable. Así que me dijo que estaba todo súper bien. El consumo de carne. Estaba súper equilibrado. Así que estoy súper súper contenta. Por eso. Y antes de ayer. Estuve también. Casi todo el día afuera. Porque acompañé a mi tía. Como ustedes tienen que haber visto eso ya. O en este mismo blog. O en el blog anterior. Que la acompañé. Como la. Nos fuimos. Salí de la casa. Como las. Antes de las nueve de la mañana. Y regresé como las seis de la tarde. Porque la acompañé. Primero fui a hacer mi examen. Y después fui con ella. Al ideólogo. Para que se está tratando un problema. Un poco complejo. Que tiene ella en la espalda. Para ver si le ayudan. Le dan un poco de alivio. Entonces. Que era como. No sé. Medicina natural. Acupuntura. Más otras cosas. No sé cómo se llama eso. Y fue muy largo todo. Una sesión muy larga. Después almorzamos. Ustedes tienen que haber visto todo eso. Y. Entonces. Yo tenía que acompañarla. Porque ya no podía andar solita. De hecho. Hoy anda en su segunda terapia. Pero hoy. Te necesitaba que alguien fuera con ella. En auto. Para que ella salga. Y se venga directamente en un auto. Así que. Fue en un Uber. Ya chiquilla. Estoy haciendo los ñoquis más rápidos del mundo. Empecé a hacer la carne. La carne le faltan 22 minutos. Y. Empecé a hacerlo como la. Son las 1. Son las 1.20. Y empecé como a las 12 y media. Uy. Las papas nomás las puse como a las 12 y cuarto. Así que. Pero bueno. Me dio. Estaba por la tinca. Porque mi hermana el otro día. Me llamó para preguntarme por los ñoquis. Porque ella. Hace pero muy a lo lejos. Y yo hago un poco más seguido. Aunque ahora hace rato que no hago. Pero bueno. Son ñoquis de papa. Yo amo los ñoquis. Oye. Y me da rabia. Porque me compré una ñoquera. Ñoquera se llama. Una tablita. No. Un aparatito chiquitito. Así. Chiquitito. Para hacer esto. Pasarlos por. En vez de pasarlos. Bueno. Esto que si uno quiere. Los puede dejar lisos también. No es que tenga mucho tiempo para pasarlos. Pero los voy a pasar igual un poquito. Y. No. No la puedo encontrar. No la pude encontrar. Ahí estuve como 10 minutos perdiendo. Buscando. La tabla para hacer los ñoquis. La compré junto. El año pasado con. Con la. Los moldes para hacer sorrentino. El año pasado para año nuevo. Hice sorrentino. Que eran tan ricos. Pero. Puta. Estuve todo el día. Cocinando. Haciendo. No cocinando. El día anterior. Si cocinando. Primero preparando el relleno. Y después la masa. Y después rellena acá sorrentino. Oh. Estuve todo un día. Y después los congelé. Para poder. Hacerlos al otro día. Disculpen que no les dé la cara. Que esté mirando para abajo. Pero que estoy. Pendiente de lo que estoy haciendo. Miren. Ya. Cosí mis ñoquis. Que rico. Y la olla ya. Cerró. Vamos a ver cómo quedó esto. Se ve rica la carne. Niñas. Se ve rica la carne. Y son. 13.40. Más justo. O sea. Me moré. Empecé como a las 2 y cuarto. Imagínense. Va a comer ñoquis. No me moré tanto. Ya miren. Miren qué rico. Se ven ricos. Se ven buenos. Y la carne quedó. Vamos. De partirla con el tenedor. Y le di. ¿Cuánto le di? Me parece que 35 minutos. Ay. Qué rico. Probesito. Amor. Sí. ¿Cómo están los ñoquis? ¿Preparados a última hora? Están ricos. ¿Sí? Sí. A ver. Así que suponía que tenías que comer ensalada. Así que tú mismo. Ah. ¿Tenías que comer ensalada? Ah. Porque dice que llegó sobrepeso. ¿Cuántos kilos? Tres. Tres kilos. Y quiere que le haga todos los días ensalada. Sí. Se me había olvidado. Pero yo quería comer ñoquis. No están muy ricos los ñoquis. Están ricos. Están deliciosos. Mm. Qué rico. Bueno. Ahora voy a servirme y voy a almorzar. Así que ustedes si van a almorzar. O lo que sé que vayan a comer. Que lo disfruten. Eh. Son como las nueve de la noche. Y. Ordené. Avancé bastante con el closet. Menos mal. Avancé bastante. Pero aún. Voy a esperar. Yo creo. El viernes quizás. O el sábado. A cambiar. La sábana. Y cambiar el cubrecama más grueso. Y eso. Ay. Pero estuve tan triste. Yo sé que muchos de ustedes van a pensar. Y van a decir. Ay. Esta señora. ¿Cómo puede llorar por eso? Pero bueno. Estoy triste porque. El. El gatito de mi sobrina. De la hija de mi hermana. Era Camilita. Lo tienen que dormir. Porque tiene cáncer. Llegó el resultado de la biopsia. Y tiene cáncer. Y tiene cáncer. El gatito que está. ¿Dónde mi mamá? No sé si saldrá en algún video. Habrá salido. Llevaba dos meses con cuello de este. Collarín. No sé cómo se llaman esos cuellos. Porque le dio una infección al oído. Y lo empezaron a llevar al veterinario. Antibiótico. Más de dos meses lleva. Le dieron los mejores antibióticos. Y no. No le salaba la herida. Una herida ahí permanente. Y yo la otra vez le dije a mi mamá. Mamá. Es muy raro que el gatito no sane. Le dije. Con todos los cuidados que le han dado. Es muy raro. El gatito ya estaba triste. Sigue comiendo. Sí. Pero. Pero está sufriendo. Hoy día llegó el resultado de la biopsia. Y salió que tiene cáncer. Y mi mamá dijo que. Que el gatito hoy día lloraba. Y mi mamá lloraba con el gatito. Mi sobrina está deshecha. Porque ella es. Son como sus hijos. Sus dos gatitos. Su gatito y su gatito. Está deshecha. Desecha. Porque ella siempre mantenía la esperanza. Decía no importa. Sí. Quizá a lo mejor hay que sacarle un pedacito de la oreja. Porque no le sacaba. Pero se va a mejorar. Se va a mejorar. Y ya está. Eso está. Y a mí me da un fuerte. Porque ustedes saben que yo tengo mi gatito. Bueno. Uno siempre quiere que todos los seres que uno ama sean eternos. Bueno. Para mí. Mis mascotas son parte de mi familia. Y uno es tonta porque sufre. Y uno es tonta porque sufre. Sufre por cosas que no pasan todavía. Y esperemos que se demore mucho tiempo en pasar. Pero también sufro por el dolor de mi sobrina. Porque me da mucha pena. Pero. Le envió un audio por whatsapp. Y le dije que tiene que estar tranquila. En su corazón. Porque ella. Ese gatito. No sé si ustedes. La gente de Chile que me ve. ¿Se acuerdan del incendio gigantesco? Que hubo un bar paraíso. Que se quemaron no sé cuántas cosas. Y ella fue a ayudar a ese incendio. Porque como estudia en la universidad. Ella fue. Ayudar. A llevar víveres. Y rescatar animalitos. Y el mihan. Era un gatito rescatado de ese incendio. Que fallaba la vista y todo. Y ella lo recuperó. El gatito estaba quemado. Tenía muchas partes quemadas. Y ella lo recuperó. Y vivió muchos años. Pero ahora llegó su momento. Y tiene que ponerlo a dormir. Y esa es la tristeza. Pero el gatito igual está sufriendo ya. Pero. Podía no haberse los contado. Pero. No sé. Siento que si están viendo. Mis vlogs. Están siguiendo. Mi casi día a día. Como sea. Que me conozcan. Y me vean. Tal como soy. Para muchos seré una ridícula. Para muchos seré. Una exagerada. Otros. Comprenderán. Otros. Han pasado por el mismo dolor. Y me entenderán. O entenderán. En este caso. A mi sobrina. Pero bueno. Así es la vida. Nuestro animalito. Nuestros seres queridos. Nosotros mismos. Todos algún día. Tenemos que partir. Y es doloroso. Para quienes. Quedan. Pero. Eso es lo importante. Que fue. Por lo menos. Los años. Que estuvo con ella. Sus últimos años. Fue un gatito feliz. Y ya. No me voy a dar más la lata. La verdad. Es que no sé. Cuánto. Cuánto. Tengo en este blog. Así que. Me despido de ustedes. Pero si después. Veo. Que. El blog. Está muy corto. O algo así. Pues. Les sigo. El contenido. Que voy a seguir grabando. Se los. Les anexo aquí. Y las vuelvo. Saludos. Y así va a ser siempre. Porque uno. Va grabando. Y no sabe. Cuánto contenido. Y a mí no me gustan. Los blogs. De una hora. O algo así. Me gusta. No sé. Por lo menos. Unos 20 minutos. Máximo 30. Pero más. Ya no me gusta. Porque siento que. Que tampoco. A lo mejor. Tienen tanto tiempo. Para sentarse. A ver un blog. No sé. Igual me equivoco. No sé. No sé. No sé. No sé.